Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy comenzamos como terminábamos ayer, contándoles, dándoles información sobre ese suceso que tuvo lugar en Madrid ayer a eso de las 12 y media, que la verdad es que conmocionó a la gran mayoría de nosotros el asesinato a tiros del hermano de Begoña Villacir, la recuerdo vicealcaldesa de Madrid durante un periodo de tiempo largo, en cualquier caso asistíamos a un nuevo tiroteo en Madrid, tuvo lugar en la carretera del Pardo Fuencarral, además a la puerta de un restaurante allí, perdió la vida el hermano. Bueno, insisto, de Vegaña Villacir, hoy podemos contarles que han detenido en Toledo a tres personas implicados en el asesinato. La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a Kevin Pastor, de él vamos a hablar en profundidad, uno de los presuntos autores del asesinato de Borja Villacir, al que ya tenía la policía cercado desde ayer por la noche. Les vamos a hablar hoy también del pasado de este hombre, del pasado de Borja Villacir. Les contamos que el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, que ha sido asesinado hace 20 años, fue condenado por un ataque ultra a dos hombres y fue uno de los investigados tras una operación policial en el que cayó el narco y detenido un marroquí en Tenerife. El motivo ha dado una brutal paliza a un joven que lo único que pretendía era defenderle de este individuo, defender a su amiga a la que este tipo iba a agredir, iba a abusar de ella. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado 1 de junio a la salida de la discoteca situada en la zona de la avenida de la Trinidad, justo en el centro urbano de la laguna, en Tenerife. Y una falsa médica se enfrenta a 30 años de prisión porque, bueno, es muy antiguo, inyectaba en su casa silicona clientas y les decía que eran ácido y alurónico. Esta falsa médica realizaba infiltraciones sin titulación e, insisto, desde su propia casa. Y un hombre que guardaba en su casa todo un arsenal de la guerra civil ha perdido una pierna por la explosión, la deflagración de un obux. Los Mossos descubrieron que vivía rodeado de artefactos. Fíjense, localizaron 150 proyectiles de artillería, entre 300 y 400 granadas de mano y entre 12.000 y 15.000 cartuchos, así como piezas procedentes de proyectiles de aviación. Ingresa en prisión el hombre que arrojó a su hija de 12 años entre dos coches en medio de una autopista. La verdad es que es tremenda esta situación de la cual vamos a darle algunos datos esta noche. La verdad es que resulta verdaderamente difícil comprender cómo es posible que alguien tome esas decisiones. Insisto, apenas 11 años, estrellada contra dos coches y detenido el hombre que drogó y violó a una menor de 13 años. Ojo que hemos traído esta noticia para advertir de que se conocieron en Instagram y la fiscal rebaja la pena a la joven que degolló a su madre tras llegar a un acuerdo de conformidad. Y en el mismo caso les hablamos cómo esta mujer reconoce que mató a su madre y que además convivió con el cadáver, ojo, durante cuatro meses en la alcudía de Crespins. El hombre que mató a su pareja de 40 puñaladas, al parecer, sabía lo que hacía. Francisco Javier M.C. ha declarado ante el juez que asesinó a su mujer, aunque la quería, pide perdón a toda la familia. Dice, yo la quería y la maté. Afirmó. Brutal, ¿eh? Bienvenidos, esto es La huella del crimen. La huella del crimen. Y arrancamos, como es habitual, presentándoles a nuestros invitados. Hoy nos acompaña el abogado Fernando Fánego, él es especialista en responsabilidad civil y además compañera en los medios con un programa estupendo que se llama El Quitamiedos en Radio Intercontinental. Radio Intercontinental Madrid. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Y con nosotros también un hombre muy conocido y también muy querido en este programa y en este grupo en Distrito Televisión, que es el experto en comunicación, Luis Magal. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, María. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, el agradecimiento siempre es nuestro, decían nuestros telespectadores, que comenzamos como terminamos ayer. La verdad es que fue una noticia brutal, no solamente por el nexo con una mujer muy popular y también muy querida como Begoña Villacís, pero también estábamos impactados, señores, por la idea de normalizar tiroteos de estas características en las calles de España, ¿no? Estamos hartos de contar tiroteos en Málaga, sobre todo en toda esta zona de España. Entonces, normalizar esto es tremendo, ¿no? Es de las cosas, sobre todo, más alarmantes por la violencia con la que se toman justicia este tipo de situaciones que, lógicamente, hasta no esclarecer los hechos que acontecieron ayer en la carretera del Pardo, pues no sabemos o desconecemos exactamente la profundidad que tiene el motivo que desgerajaran varios tiros en la cabeza a una persona y les asinaran, ¿no? Estaba, al parecer, no podían identificarlo, creo que... Fue a bocajarro, fue a bocajarro, así que el rostro estaba deformado. Además, con una escopeta de caza, con lo cual eso, a determinada distancia de donde disparas, pues, lógicamente, pues se abre mucho más el disparo y deforma, lógicamente. Pero aún así, como a la relación de alusión a lo que decías, querida María José, el incremento de este tipo de situaciones que vemos, os digo, azotar a la sociedad de una forma más notoria incrementada, no deja de haber existido antes. Lo que pasa aquí es que ahora mismo tenemos unos medios, y sobre todo la colaboración ciudadana, como en el caso de Borja Villacís, en el que, bueno, pues, prácticamente en el mismo momento de ser perpetuado el asesinato, en este caso, pues, fueron interceptados y grabados. Incluso los autores materiales, desde luego, del coche en el que viajaban, es muy pronto decir y señalar las personas que están... Cambiando, además, las matrículas, es decir, con una sensación de infunidad absolutamente brutal. Pero sí que la verdad es que da verdadero vértigo la situación a la que, en este tipo de casos, se supone que hay, se supone, digo, porque, como te he dicho antes, no hay todavía un esclarecimiento de los hechos que puedan reconducir que fuera un verdadero ajuste de cuentas, pero sí que por los precedentes que tenía y el historial delictivo que contaba la víctima, pues, sí que da lugar a pensar que hubiera un posible ajuste de cuentas. Ahora les hablamos de las detenciones, pero pasamos la reflexión y la opinión a Luis Magán. Ayer, pues, ¿qué análisis hiciste de esta situación que tiene la parte individual de Borja Villacís y la familia y también la parte colectiva como sociedad, lo que está pasando en España? Bueno, primeramente, mi más sincero pésame a la familia Villacís y a Begoña Villacís, que, como bien ha dicho María José, fue nuestra vicealcaldesa durante bastante tiempo. Y una persona muy, muy querida. Como líder de Ciudadanos. Ciudadanos se sigue presentando a las elecciones con pocas perspectivas, pero bueno, nunca se sabe, en las elecciones europeas. Siento que una tragedia de estas características, por muy desviado, digamos, un poco de la sensatez y la normalidad que tuvieran la muerte de un hijo de esta forma y, sobre todo, la aparición en los medios de comunicación de todo su historial habrá dañado profundamente, vamos, habrá aumentado, mejor dicho, el dolor de la familia. Y luego empezaría siempre por lo que es, en este país, tan tremendamente sabio, ¿no? Que son los refranes. Quien mal anda, mal acaba. Y este muchacho, que empezó muy joven, porque él se dedicó también a la construcción, parece ser que era un arquitecto que no tenía ningún problema, más que venía de una familia con recursos y tal. Bueno, esto se vinculó a los Ultrasur, a la gente más extremista, más radical del Real Madrid, a la violencia, tuvo un pequeño percance en el 24. Con vínculos con el niño esquina, además. Exacto. Agredía a unos señores que defendían a una señora que él la estaba insultando, etcétera, etcétera. Pero lo tremendo es que ha llevado a morir con 43 años, asesinado, que todavía no se sabe exactamente en qué condiciones, pero vamos, asesinado, y que tenemos que tener también una visión positiva de este terrible acto, que es que en menos de 24 horas se ha casi resuelto el tema. Es decir, la policía ha actuado con la colaboración ciudadana, que ha sido determinante, entre otras cosas, en la grabación del vídeo, de un famoso vídeo, en donde se ve la señora de 53 años, que parece ser la madre de Kevin, y partícipe de un clan de Vargas, en la provincia de Toledo, cambiando las matrículas del coche, de un coche que estaba alquilado. O sea, que iban ya con una cierta predisposición a hacer algún mal. No se sabe si llegara a este mal tan terrible, pero a hacer algún mal. Hombre, esto estaba planeado, ¿no? Y 24 horas después, 24 horas menos de 24 horas después, por la tarde ya teníamos detenida a ella, una mujer de 53 años, por la noche ya teníamos el nombre y los apellidos de este personaje, del Kevin Pastor, y esta mañana ha sido detenido, junto con otros dos supuestos partícipes. Anoche no tenía acercado la policía, ha sido esta mañana, cuando ha sido detenido. En Yuncos, en Toledo. En Toledo, en la provincia de Toledo. Pero, verdaderamente, es una pena y la droga siempre lleva a caminos tortuosos a quien la utiliza, la consume o la distribuye. Eso es donde hay que, sobre todo, incidir más en la vigilancia y en el cuidado exhaustivo de este tipo de bandas. Hace relativamente poco fue desmantelada en la banda en la que él estaba implicado en la Audiencia Nacional que se libró la investigación y en el que era coautor o partícipe de esta banda de narcotraficantes. Es decir, como bien ha referido don Luis, el que mal empieza, mal acaba. Eso es significativo y es claro y notorio. Y este caso recae sobre una persona pseudo conocida, puesto que la víctima es conocida por el apellido que ostenta esa familia, muy honorable, por supuesto, y a la que también yo me uno a las condolencias facilitadas por don Luis. Pero que sí que está claro que es que, independientemente de la familia que nazcas, lógicamente esto no es obvio de que no te puedas exalvar de cualquier tipo de... si tocas ese tipo de asuntos. Desde luego, la Guardia Civil había tenido noticia de Kevin, recordamos ayer ya acercado por la policía y detenido. Esta mañana había tenido noticia de este individuo, de Kevin Pastor, a través de los medios de comunicación y tras recibir confirmación por parte de la Policía Nacional, agentes destinados en Toledo, se han ofrecido a colaborar con ellos en la detención porque tenían información sobre su paradero. Fruto de este entendimiento, un equipo conjunto ha desplegado un gran operativo en la localidad de Yuncos, muy próxima a Madrid, en Toledo, en el que ha sido detenido junto a otros implicados en el crimen. Les hablábamos, ¿verdad?, del pasado de Borja Villacís, de la condena por una agresión en el metro a sus vínculos con el niño Esquín. El hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, que ha sido asesinado, era conocido por haber militado en los Ultrasur, los aficionados radicales del Real Madrid, de igual modo fue condenado el año 2004 a seis meses de prisión por agredir a dos hombres que defendieron a una mujer a la que estaban profiriendo insultos de corte racista en el metro, como bien nos ha comentado Luis Magán y años más tarde, en 2021, fue uno de los investigados en el marco de la operación Águila-Águila-Frasen. Este operativo en el que participaron la Policía Nacional y la Guardia Civil se saltó con la detención como cabecilla de Antonio Menéndez, conocido como el niño Esquín, un narcotraficante célebre precisamente por su estrecha vinculación a grupos radicales del fútbol como los Ultrasur. Efectivamente, las noticias aparecen en todos los medios y no parece que el hombre, en fin, llevará una vida muy ordenada. Además, esta operación de la que comentabas tú ahora y de la que Fernando se hacía eco, la operación Águila-Águila-Frasen, detuvieron a más de 27 personas, bueno, a más no, pero 27 personas, recogieron 239 kilos de cocaíno y 700 kilos de resina de hachís. Él se dedicaba, por lo visto, por lo que le acusaban en este caso, en esta operación, le acusaban de ser un encargado de vigilar algo que yo no sabía que se denominaba así, que es una guardería. Por lo visto, los lugares donde ellos guardan la droga para ser distribuida se llaman guardería. El mundo de la droga mueve tantísimo dinero en el mundo que tenemos en estos momentos el gran reto de las sociedades occidentales y de las sociedades de la libertad es que hay, ya no clanes como este, como el clan de Vargas de Toledo, es que hay estados que son narcoestados. Es decir, y tenemos un caso, que ya lo comprobamos en otros programas, que es el de México. Es decir, hay narcoestados que de pronto se mueve tanto dinero y tan fácil que un chaval que tenga que hacer un esfuerzo, levantarse a las 7 de la mañana para irse a encofrar no sé qué y que le den 1.200 pavos y que venga un tipo que le lleven la moto para distribuir droga y que le dé 2.000 euros, pues es que es muy tentador. Realmente el mal en este momento es muy fácil. Claro, no hay que irse tampoco solo, verdad, hasta México recordamos que en España hay lugares como por ejemplo, en fin, citamos Bárbate porque lo pusimos en el mapa de manera muy violenta, verdad, con el asesinato de estos dos guardias civiles que además no pudieron defenderse. Cuántas veces hemos comentado que mucha chavalería del lugar, pues por ojear y avisar a los narcotraficantes si está o no está la policía, pues se embolsan mucho más del dinero que los padres pueden trabajar por dejarse el lomo un mes entero. Esto dificulta las cosas en España. Claro, es que el problema está en el caso de nosotros, que acabas de hacer alusión, que le llamas a José, es que el municipio de Bárbate, una gran parte de la población vive de eso. Exactamente. Vive exclusivamente del... Bueno, Bárbate ya le daños. Sí, sí, bueno, me hablo de Bárbate porque es donde se usa la comandancia de la Guardia Civil donde depende la seguridad marítima de la zona, de la zona del Estrecho. Y que lamentablemente hace unos meses sufrimos este tipo de asesinato vil por las narcolanchas. No deja de ser, es decir, en el caso de Bárbate, una ciudad que vive, un pueblo, una población, un municipio que vive del tráfico y de... porque allí no se consume todo lo que se coge. Es decir, es como si queramos el... no el supermercado, pero sí el centro... El almacén, ¿no? No, no el almacén, sino el centro de distribución. El distribuidor, claro. Es decir, la logística del gran camello que negocia con la droga tiene como base o como punto de referencia, digo, entre otras poblaciones, Bárbate, porque hay otras más, en este caso Bárbate, para luego la posterior distribución al resto de la península. Es decir, e incluso al resto de Europa. Es decir, pero claro, por algún lado tiene que pasar la droga. Es decir, las zonas más habitables, digo, sobre todo para la recepción de los fardos de drogas, son las que están relativamente más cercanas al continente africano. Y recordemos... Siendo ella, siendo ella una de ellas, Bárbate. Es decir, en el caso de lo que estamos hablando, en el caso de Borja Villacís, pues desconocemos exactamente cuál era, en profundidad, cuál era dentro del organigrama de ese staff de delincuencia. De delincuencia, ¿no? Estaba dentro, ¿no? Y qué es lo que había cometido para que alguien ajusticiara de una forma totalmente ilegal y totalmente, bueno, por fuera de... Inmoral, ilegal, indecente. Absolutamente ningún tipo de justificación acabará con la vida de él. Es decir, que eso es lo que desconoce y lo que se está investigando en todas las cosas. Y lo que subrayamos es el problema enorme que también el narcotráfico está trayendo a España, pues bueno, a partir de este caso y de otros muchísimos casos de los que les contamos, ¿no? Los tiroteos que tuvieron lugar en una terraza de la tranquila localidad de Alicante, pues naturalmente fue de narcotraficantes. Insistimos, es que en España ya no tenemos que hablar de México, es que en España ya se habla de narcotráfico y se habla de zonas extensas que viven exclusivamente de la industria de la droga, Luis. Sí, dos cositas suavemente. Recordar que ¿de dónde viene esa droga? La que dice Garbate, ¿de dónde viene? Fundamentalmente viene el brócor. Claro, un productor. Viven de esto. Aparte de los tomates que nos mandan o de las fresas contaminadas nos mandan drogas. ¿Qué es cierto? Que si no hubiera consumo no habría esa propuesta. Que es cierto que es la entrada natural de Europa, es decir, por los dos lugares que más droga entra en Europa es Rotterdam, el puerto de Rotterdam y probablemente la línea de la Concepción y Sazona. Y por último, decir a nuestros oyentes y sobre todo a los padres que son los que mantienen digamos un poco la sensatez de la gente joven, que el hachís que se considera que es una droga blanda termina dominando a quien la consume. Nunca una droga es manejada por el consumidor, sino que termina las drogas manejando al consumidor. Siempre la falsa idea del control, no hay ninguna droga en el alcohol tampoco, que se pueda controlar efectivamente. Suscribimos las palabras de Luis Magán. Cambiamos de asunto. Un marroquí ha sido en Tenerife, ha propinado una brutal paliza a un individuo, a un muchacho que lo que pretendía era proteger a su amiga porque este individuo, este salvaje pretendía abusar de ella. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, como les decía, 1 de junio. Concretamente, Tenerife y el personal de seguridad del establecimiento tuvo que mediar entre un grupo de personas que habían tenido un primer altercado dentro de la discoteca, según los testigos. El joven marroquí se dedicó a acosar a una de las mujeres jóvenes durante un tiempo y en vista del rechazo de la mujer, el hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a tocarle las nalgas ante su oposición. A lo mejor es importante tener en cuenta que el 50% de las mujeres asesinadas en este país a manos de sus parejas, exparejas u hombres son extranjeros. ¿Y por qué me hago venir bien esta noticia que ya compartimos en el día de ayer o anteayer? ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Por qué a lo mejor entender, conocer, divulgar y naturalmente investigar sobre que detrás de este tipo de actuaciones es absolutamente innegable que se encuentra una forma de entender la integridad de la mujer de algunas culturas, como por ejemplo la de este marroquí que sin ninguna duda no aceptó un no y se tiró encima a manosear a la joven? En fin, el 50% de mujeres muertas son a manos de hombres extranjeros y vamos a ver si es que yo me estoy volviendo loca o efectivamente este marroquí tiene una idea de la mujer que yo voy a obviar en estos momentos y esto a lo mejor tiene mucho que ver con el suceso. Pero perdóname, es mucho más grave lo que estás contando, es mucho más grave porque no agrede a un hombre sino agrede a una mujer. Y después a un hombre. No, 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 no. Él intenta abusar de una chica y una amiga de la chica se interpone y el marroquí a quien rompe la nariz y le tira de los pelos no es a la chica que había intentado violentarse, a una amiga. En la noticia habla de un amigo, debe haber algún fallo, efectivamente, en cualquier caso, alguien intentó mediar y se le dio una brutal paliza. En el OK Diario dice que es una mujer la que sostiene, o sea, la que se enfrenta a él por defender a su amiga y le... O sea, que es todavía mucho más grave. Una amiga que estaba en la discoteca. Por lo visto habían tenido revueltas dentro del local de alter de ocio y les habían sacado la propia seguridad del establecimiento fuera. Que son los que mantienen detenido a él hasta que viene la policía y se lo llevan. Correcto, en el momento que ven la agresión brutal a la chica que trata de, de alguna forma, salvaguardar la integridad de su amiga. Pero solamente un dato, solamente un dato para que nos entiendan los ciudadanos, nuestros telespectadores. En Canarias es la cuarta comunidad autónoma que más violencia de género tiene. Tiene, en el año 2023 aumentó un 17,2% y tienen del orden, si no me equivoco, de por cada 10.000 mujeres, mujeres violentadas me refiero, un 102.1. La más violenta es Baleares. Curiosamente Canarias no es una opinión racista, es el lugar donde vienen desafortunadamente cientos de miles de migrantes irregulares. Esto no es delito de odio, esto es sacar conclusiones. Pues parece razonable, ¿no? Y también parece razonable que la cultura de estas personas que llegan a Canarias, vuelvo a recordar que, por ejemplo, en la Isla del Hierro, creo que era la presidenta de Cruz Roja, estaba hablando de una verdadera invasión. Estos datos que nos ha aportado Luis Magán, curiosamente, en una comunidad con una mayor población de Magrebíes, en fin, por el drama terrible que estamos viviendo. Y en el sur de, perdón, perdón, que te haga referencia a eso, sobre todo también en el sur de Lanzarote, en Lopagán, creo que se llama Lopagán, o Morón, es que no recuerdo la población que está en el sur, que hasta la propia titular del ayuntamiento, con historia de ahí, escribió una carta directamente a presidencia para que pusieran los medios, es decir, que estaban completamente desbordados Mogán, no lo pagan, no lo pagan, está en otro lado, me he confundido con disculpas, es Mogán, el puerto de Mogán, que está en el sur de Lanzarote, creo que es Lanzarote. Y, claro, y venía pues haciendo referencia a esta mujer que, como titular del Consistorio del municipio, pues que se ha desbordado con la cantidad de gente que los habían dejado allí, es decir, había acercado, lógicamente, de las pateras que habían recogido, una de esas sordas, que desconocemos el motivo, porque la llave de todo esto, y entendemos que ahí había esas intenciones, digo, desde el punto de vista político, nacional, que el titular de la jefatura del gobierno marroquí, de vez en cuando abre a la llave en el momento en que no se le conceden determinadas pretensiones que él quiere, y directamente seamos abordados directamente por un montón de gente que luego no sabemos distribuir, ni sabemos desgestionar. Me quería María José, desde el año 2002… Repatriar, no hace falta gestionar, sino sería también la cuestión de repatriar. Eso sería lo razonable, ¿no? Sí, sí, pero desde el punto de vista técnico, logístico, eso es un arduo trabajo que tienes que hacer, lógicamente, porque eso lleva tiempo, personas… Pues habría que aligerarlo. Sí, pero simplemente le digo una cosa, es decir, todos los gobiernos que han pasado por la democracia en España desde que en el año 2002 aprueba la primera ley de extranjería en España, estaba haciendo los estudios de mi posgrado en la facultad, por aquel entonces, ha habido no sé cuántas modificaciones y reglamentos de modificación a la ley de extranjería. Bueno, pues todos los gobiernos se han despreocupado enormemente en buscar una solución que sea plausible y de todas formas acomodada a nuestro país. Todos por interés político, espúreo y político han dejado absolutamente abierto la posibilidad de paz. Y el gobierno que tenemos actualmente, perdona, ya termino, actualmente el gobierno actual es de los más laxos y de los que de alguna forma abanderan este tipo de situación en la que el país acogedor tiene que tener. Ahora les vamos a dar dos datos más sobre lo que este marroquí, este salvaje, hizo con esta muchacha que intentó defender a su amiga de una agresión sexual. Una pregunta, ¿te gustaría perder unos kilos de más? ¿Te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, ojo, y tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida porque la huella del crime acaba de empezar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Y nada, dos datos sobre el último suceso en el que estábamos, este marroquí que en Tenerife, después de intentar abusar de una muchacha, de no aceptar un no, de tirarse sobre ella y manosearla, pues ha pegado una brutal paliza efectivamente a una joven, a la amiga, que como no este hombre era un pedazo de salvaje, que no cesaba en el acoso a la amiga, ella intervino. Pues miren ustedes, fuentes policiales confirman que según los testigos, ante la intervención de la amiga de la víctima, el agresor, esta mala bestia, se enfureció y comenzó a atacar violentamente a la segunda mujer. El marroquí le arrancó mechones de pelo a la víctima, le fracturó la nariz a puñetazos y hasta llegó a patearla en el suelo, causándole varios cortes en la cara, en concreto en el labio y en las cejas. Solo la intervención de los vigilantes de la discoteca consiguió detener la paliza brutal y apartar al marroquí de la mujer, mientras avisaban de inmediato a la policía. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada al Centro de Salud de San Benito, sin embargo, ante lo complejo de las heridas, fue finalmente trasladada al Hospital Universitario de Canarias, donde está recibiendo el tratamiento a sus lesiones. Creo, señoras y señores, que hay poco que añadir, salvo llamar a la responsabilidad y pedir efectivamente que si el gobierno sigue sin evitar, como suscribiendo las palabras de la presidenta de Cruz Roja en la isla de El Hierro, esta invasión. Es evidente que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Parece razonable, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Es terrible a que nos enfrentamos en una discoteca. Y pasa la factura y sobre todo ese tipo de hechos que muchas veces y cada día vemos más repetidos en los centros de ocio, lugares o locales de ocio, como digo, ¿no? ¿Es este marroquí un inmigrante ilegal? Hay que ver en la situación. ¿Cuánto nos apostamos? Me estoy columpiando, sí. Habría que ver la situación, lógicamente, de su situación en España. Claro, no, la noticia no explica la situación. Insisto, no tengo ni un dato, ¿eh? O sea que me puedo estar columpiando y este señor lo mismo es funcionario del Estado. Pero ¿cuánto vamos? ¿A qué es ilegal? Pero sí que es verdad que determinados medios de comunicación, sobre todo afines al gobierno y a la jefatura de este Estado, son muy graciosos a dar, digo, sobre todo este tipo de noticias, sobre todo cuando, claro, por supuesto, por eso te estoy diciendo, y sobre todo les digo a todos los televidentes, que es que casualmente porque no se salen estas cifras, ¿no? Es decir, ese buenismo que hay social de tener que aguantar o tener que permitir absolutamente todo lo que haga la persona que ingresa en España sea la condición que sea y sobre todo la situación en que se encuentre. Es decir, que en esto, desde luego, por supuesto, apoyo, digo, desde luego, absoluto, a determinadas fuerzas políticas en las que defienden, lógicamente, el ingreso de personas extranjeras que vengan para realizar efectivamente, de una forma natural, legal y social, cualquier tipo de trabajo en España, pero no a este tipo de individuos que lo que debería estar es en su país o quizá en otra situación, perdón, de su estado físico, que me voy a callar. Fernando, pero eso sucede en todos los países europeos y a consecuencia de lo que es... Sí, pero hablo de España. Pero no estoy justificando lo que sucede aquí con otras cosas que suceden en Europa. Lo que te quería decir es que al suceder eso en toda Europa, lo que está ocurriendo es definitivamente el resultado que vamos a tener el día 9 de junio en las elecciones europeas, como a esa permanente amenaza que hacen los partidos progresistas y nuestro querido presidente Sánchez, con que van a llegar las ultraderechas. La ultraderecha o la derecha más radical se va a poder convertir en el segundo grupo político del Parlamento Europeo. No caigamos en la tentación que a todos, ¿verdad? A Fernando también nos encantaría. En esta situación hay Margarita Gautier con sus cartas, ¿verdad? El presidente del gobierno, ¿qué teatrera es? Oye, una cosa... Bueno, cambiamos de asunto. Una falsa médica se enfrenta a 30 años de cárcel. ¿Por qué? Bueno, les decía en el sumario del programa que es bastante habitual y que parece mentira, de verdad, que todavía hay personas que caigan. Oiga, no se puede ir a inyectarse infiltraciones de ácido hialurónico ni de nada a un lugar que está en un domicilio. No sé, a no ser que esta falsa médica tuviera organizado un gran despliegue y que, bueno, lo mismo efectivamente era creíble. Pero este tipo de intervenciones estéticas hay que tener cuidado. Vamos con el caso. Miren, según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta falsa médica realizó entre 2016 y 2019 en su propio domicilio y sin disponer de ningún título para ello. Infiltraciones estéticas de relleno de labios con silicona líquida subcotánea, material inyectable que no está autorizado en España como sustancia de relleno. Además, por la Agencia Española del Medicamento, haciendo creer a las víctimas que en realidad era ácido hialurónico. A consecuencia del proceder de la acusada, más de una treintena de personas, todas mujeres, comenzaron a sentir semanas después de la intervención dolor en los labios y presencia de dureza en los mismos. En fin, es algo normal, lamentablemente, que tenga lugar este tipo de circunstancias y bueno, pues la cara dura de la individua decía que era normal, que era un efecto normal y lo que hacía era recomendar a estas pacientes estafadas y timadas que se masajearan los labios. Habla y especifica una, digo, y lo estoy leyendo aquí, sobre todo porque a los televidentes, a sus televidentes, doña María José León, le van a ver. A los nuestros, a los de todos. A los de todos, exactamente. Porque no dejo de ser también partícipe de como ciudadano de todo lo que nos está pasando. Pero aquí estoy leyendo una noticia de una revista específica, sobre todo en clínicas de estética, que aumentan las clínicas ilegales que infiltran silicona. Dice, la expansión de la inmigración ha provocado una proliferación de clínicas ilegales en España que infiltran silicona líquida en tratamientos estéticos. Es decir, la silicona está prohibida desde hace muchísimos años, no sé cuántos, pero no es un producto biomédico inyectable. Es decir, porque se determinó que... Nos estamos inventando el término, ¿eh? No, no, por supuesto. Pero digo, en el caso este, desde el punto de vista técnico... Que nadie lo busca en Google ahora. Es decir, no, pero que sí que es verdad que la silicona no está dentro de los medicamentos por el Ministerio de Sanidad, habilitados para poder infiltrarse. Es decir, eso sí que lo he leído. Es decir, no exactamente decir que a lo mejor un derivado de la silicona se puede hacer o no, desconozco completamente. Pero sí, como he dicho antes, de que no es el único caso que ocurre. Es decir, hay clínicas ilegales, es decir, como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes. En este caso, a lo mejor son ilegales, es decir, que no tienen ningún tipo de irregularidad en su estado, pero sí de la creación de esas clínicas, que lógicamente, como no puedes contrastar la documentación clínica, digo, la documentación médica, es decir, a la hora de poder acreditar unos estudios, lógicamente, de medicina. Es decir, a la hora de poder, lógicamente, convalidar o de alguna forma acreditar que tienen esos estudios, pues se dedican a este tipo de avatares. Claro, y conllevan a que productos que están prohibidos por el Ministerio de Sanidad sean inyectados en pacientes que, de buena fe, creen que a lo mejor, por la relación y, sobre todo, por la relación de confianza de terceros que van diciendo, bueno, pues yo me lo echo aquí, me lo echo allá, tal, y al final terminas con los labios y hechos una... Bueno, a mí, de esta noticia me resulta sorprendente cuatro cosas. Una, 37 mujeres, gran canaria, aquí en Ciudad de Puebla, o sea, las Islas Canarias, también, probablemente, que es una médica jubilada que se hacía pasar por médica jubilada realmente, que nunca debemos de pensar que nos dan duros a lo que decían... Duros a cuatro pesetas. Duros a cuatro pesetas, quiere decir que cuando vas a un sitio que, evidentemente, se necesita unos recursos y unos materiales de calidad, no te lo van a dar tal. Y luego me ha sorprendido, bueno, es terrible la historia, pero me ha sorprendido la petición fiscal. Tú que eres abogado... No ha habido ninguna muerte, ha habido realmente deformaciones y tal, pero han pedido 30 años y 10 meses, y 5.000 euros por cada una de ellas. Esa es la responsabilidad civil de llegar a la pieza. Pero que me parece muy bien, quiero decir que esta señora se lo merecerá, pero quizás se lo merezca también el tipo que asesina a alguien y que le pide 15 años. Estoy contigo. A mí eso me parece desconcertante. Yo tampoco lo entiendo. Me parece totalmente lo delante. Hay una cosa que, de alguna forma, prepondera en nuestro sistema y en nuestro tratamiento jurídico y sobre todo en la aplicación de nuestro Código Penal y el Derecho Penal, que es el principio de proporcionalidad. Es decir, en este caso... ¿Que existe o que no existe? Que no, que se debe aplicar en todos los casos el principio de proporcionalidad. Es decir, en este caso, como tú bien decías o referías, que se le pide... Una cosa es que el Ministerio Público se prepide muchísimo más por encima de lo que... No es que muchísimo más, pero que, de alguna forma, estudiando las eximentes o posible atenuantes que pudiera tener la figura, digo, desde el punto de vista que yo no hemos visto los autos. Sí, sí, sí. Es decir, que estoy hablando por hablar, como antes he dicho lo del... He dado en la patada esa al producto químico este o biosanitario. Pero en este caso, concretamente, a ver, el Ministerio Fiscal pide por cada delito de lesiones imprudentes y sobre todo por la pena que es más importante el hacerse pasar por aparentar ser médico, que cuando no lo es y cuando no tiene esa capacidad de poder determinar y de prescribir cualquier tipo de tratamiento. Pero luego de eso, ahí, a la condena de Hugo, lo que sea, la sentencia firme va a una larga distancia. Es decir, porque luego, en el momento en el que se llega previo a la vista la posible conformidad de la condena, ahí se rebaja todo esto sustancialmente. Vamos a ver, amigos, vamos a ver, amigos, en qué queda todo esto. Nos vamos a poner un tip en la redacción para recordar, seguir el juicio de este caso para rescatarlo y, bueno, después de las palabras de Fernando Fanego, ver efectivamente en qué se va a quedar esta condena. Miren, es tremendo, un hombre vivía en un arsenal realmente, guardaba en su casa todo tipo de armamento, de munición de la Guardia Civil. Este hombre ha perdido una pierna por la deflagración de un obús. Las investigaciones han determinado que este hombre, que, como les decía, ha perdido la pierna a causa de las heridas, sufrió un accidente mientras manipulaba la bomba. Los Mossos descubrieron que vivía rodeado de artefactos. Localizaron 150 proyectiles de artillería, entre 300 y 400 granadas de mano y entre 12.000 y 15.000 cartuchos, así como piezas procedentes de proyectiles de aviación. El 90% del material es de la Guerra Civil Española y, según los Mossos, un 75% de él todavía era peligroso. Los artificieros tardarán meses en deshacerse del material, ya que han de hacer explosiones controladas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Desde luego, desde luego, y sobre todo porque a quién se le ocurre almacenar en su casa o no almacenar... Pero todo un arsenal, o sea, mirar... Es decir, porque es que tiene una cantidad ingente de material bélico, además de la Segunda Guerra Civil Española, que creo que es difícil. Yo recuerdo, fíjate María José y no sé si, estoy seguro que el don Luis también, yo cuando me criaba en el barrio de Arguelles y el colegio en el que yo he estudiado, los dos colegios que yo he estudiado, tanto en los Sagrados Corazones de la calle Romero Orledo y el Feliz de León, de Arguelles, nos llevaban a hacer gimnasia a la Casa de Campo, inicialmente. Es decir, la Casa de Campo todavía no era lo que, como si dijéramos, el pulmón. Y ahí había, todavía, de edad chiquirillo, de 7 u 8 años, nosotros cogíamos balas, cogíamos vainas... Eso fue el frente. Vainas, claro, porque una fue una de las entradas por la que el general Varela entró a Madrid por el puente de los franceses. El lugar idóneo, bueno, aparte de, por supuesto, en la Casa de Campo, es en el Pingarrón, donde tuvo lugar en Morata de Tajuña, por toda aquella zona, o sea, la batalla del Jarama, la terrible batalla del Jarama. Efectivamente, de aquel invierno a Ciago, donde vinieron estremendo, ¿no? Oye, escucha, que a mí me encantan esas cosas, soy un friki, iba a decir un taco, porque soy un friki de eso. Allí todavía, y lo digo por experiencia, allí se encuentra muchísimo armamento. Que está enterrado, claro, porque se ha ido solapando el sustrato del suelo y todo lo que es la Sierra de Guadarrama, otro de los frentes en las que tuvo más encarnizada la entrada a Madrid, de la asedio a Madrid, en aquel octubre del 36, pues fue ahí, claro. Y ahí se va almacenando todo. Pues hay que tener cuidado. Que el pieza este, que el lumbe, que el pieza este tuviera tanta, pero sobre todo tanta, como te lo has dicho. Y además manipulándolo es posible. Manipulándolo a bus, es decir, porque tenía de mucha cantidad, es decir, es decir, que... Pero qué aficiones más extrañas y peligrosas tienen algunas. Hay muchas aficiones. Con muchas, pero estás complicada, ¿eh? Que estás complicada, don Luis. Sí, sí, sí. Y sobre todo la dimensión, como tú bien decías, es que tenía entre 300 y 400 granadas. Granadas. 1.500, no, 15.000 cartuchos, 150 proyectiles de artillería. Que no lo tiene un regimiento, que no lo tiene un regimiento ahora de infantería actual, vamos. Se lo podría haber mandado a su carriera. Qué barbaridad. Con los tanques estos inutilizables que le hemos mandado. Ingresan en prisión a un individuo al que es difícil, verdad, adjetivar, es prácticamente imposible. Un individuo, un padre, arroja a su hija de 11 añitos, vamos, como si tuviera 32, vamos. Pero con 11 años, la estrella entre dos coches, y además lo hace en medio de una autopista, el ciudadano belga, acusado de agredir a su hija de 11 años y arrojarla contra estos dos coches, que circulaban concretamente por la autopista AP7, ingresó en prisión provincial de Alaurín de la Torre, en Málaga. Tras prestar declaración ante el juez, la madre de la niña, que está separada del acusado, dijo que su expareja pretendía hacerle daño a ella por ser el día de la madre y que aunque es la primera vez que lo hace con la pequeña, a ella ya le había pegado, por lo que tiene una orden judicial de alejamiento. Estamos nuevamente ante un delito por violencia vicaria, la muchacha no falleció, pero es un acto de una enorme violencia y crueldad, por supuesto. Y parece que este tipo de cosas lo hacen de generados. Este es un ciudadano belga, este individuo tiene 38 años exactamente y su niña de 11 años, pero yo pienso, fíjate, en la mochila de dolor y de sufrimiento con el que comienza la vida esta niña de 11 años. ¿Tú que tienes una niña pequeña? Exactamente la misma de mi hija, por lo que digo yo. Es decir, lo que puede ser el tener un padre, un gran padre como tú, que la vas a acompañar en toda su trayectoria y la vas a educar y la vas a dirigir, a tener un canalla a tu lado, a tener un sinvergüenza a tu lado, a tener un miserable... Es de las cosas en las que más endurecimiento debería tener nuestro laxo código penal y sobre todo la aplicación de nuestra justicia. Antes hablaba y refería sobre todo al principio de proporcionalidad y sobre todo en la aplicación de la pena y las condenas, que deberían ser en determinados casos, es decir, no tener absolutamente ningún beneficio, ningún beneficio de atenuante o eximente ante situaciones como esto. Y sobre todo yo no sé, este señor quien está, le deseo todo lo peor en su vida, le deseo desde aquí y si me escucha, no sé, le deseo todo lo peor, puesto que aquí me tiene para, si quiere hacer lo mismo que hizo con su hija, aquí me tiene para realizar exactamente las mismas acciones. Es decir, que es execrable, es decir, que tengamos que vivir, que lamentablemente no es el único caso, que siempre se dan casos, como tú bien has dicho y referido, María José, el tema de la violencia, en este caso familiar, que aparte que la madre, la violencia vicaria, como bien has referido, de la madre, de la progenitora de la niña, y en este caso último que él de alguna forma lo lanzó contra su propia hija, que es el bien más apreciado y sobre todo las cosas más... Les voy a dar detalles. Miren, tras colisionar en el coche iba la criatura de 11 años y el pedazo de bestia belga de 38 años, y tras colisionar con otro turismo sin que se produjeran daños personales, el vehículo que conducía el presunto agresor se detuvo. En ese momento sacó a su hija, que es de Alicante, a la que agredió allí mismo, arrastró por la calzada y al final la lanzó contra dos coches que circulaban por la citada vía y pudieron evitar el atropello esquivando a la niña. La madre, como les decía, ha declarado que el individuo, el pedazo de bestia, el salvaje, otro que no tendría que haber visto nunca la luz del sol, pues pretendía hacerle daño porque era el día de la madre. Bueno, intentaba hacerle daño y se lo ha hecho, porque tiene un traumatismo cranoencefálico que hasta la pobrecita, la niña, daño a la madre, a la hija se lo ha hecho. Pero a la criatura, desde luego. La hija está hospitalizada la pobrecita, afortunadamente salvará su vida. Bueno, pero porque estos conductores, la verdad, fueron capaces de esquivarlos. O sea, parece alguien que no va ahí con los cinco sentidos o que no es muy diestro, porque también hay cada torpe al volante. Que vaya por Dios y de pronto, gracias a Dios. Como digo yo, eso es un homicidio prudente. Es decir, el lanzar rojamente a arrojar a tu hija, ¿sabes? Contra el tráfico, contra la circulación, para que sea atropellada. Es decir, algo para causarle daño de una forma. Vuelvo a repetir, insistir, es decir, que hay determinadas figuras en nuestro código penal y sobre todo en la aplicación de nuestras penas que, lamentablemente, pero este señor... Laxax. Sí, muy pocos años en prisión. Es decir, este h.p. de humano, ¿sabes? Lo que te digo, aparte de estar, no debería estar entre nosotros. O sea, no debería convivir en ninguna sociedad. Y con eso digo todo, porque yo no pude desear nada más que... Pero justamente por eso, Fernando, y tú que eres un hombre de leyes... Sí, porque va a saltar y volver a hacer lo mismo. Justamente por eso, las leyes tienen que defender a los más... a los buenos. A los vulnerables. A los buenos y a los más frágiles. Y a los más frígiles. Y a los mayores, a los niños. Pero no es el caso. No es el caso. Es que es increíble. Pues no es el caso de Luis. El gobierno no llega a un nivel... No es el caso. Este señor será condenado, a lo mejor, a 6, 7 años de cárcel. Lo estoy inventando, ¿eh? O 8 o 9. Tendrá algún objetivo de beneficio. Con tus cálculos. Pues más o menos, 8 o 9, grosso modo. Y claro, y al final estará en 4 años, más o menos, a partir del 50% del cumplimiento y te da la pena volver a salir a la calle. Y este señor individuo, que me encantaría tenerle... Y tendrá más odio hacia su mujer. Y tendrá más motivo, desde su punto de vista de desquicio mental, a intentar hacerle daño. Don Luis, pues a ver si se cruza mi camino y yo le pongo algún parangón. Esta entrega hoy, Fernando Fanejo, pues muy afectado además también, y entendemos los dos. Tanto Luis como yo estábamos pensando en la pequeña, en el bellezón de hija que tiene nuestro compañero Fernando Fanejo. Así que se entiende, es algo verdaderamente brutal. Y volvemos, desde luego, una, a pedir unas penas que se ajusten más. Y sobre todo el cumplimiento íntegro de las penas, desde luego. Y vamos a ver, aquí también hay una reflexión que a mí me da miedo y que lo cojo con pinzas. Por una parte, estamos nuevamente ante un individuo que maltrataba a la madre, que tiene una orden de alejamiento que por algo será. La violencia vicaria, ya sé que es tremendo que un padre que haya maltratado a la madre, a lo mejor, claro que tiene derecho a ver a su hijo. Bueno, no lo sé. Me estoy metiendo en un jardín, señores. O sea, no sé qué pensar. Por una parte me parece tremendo y por otra, privar al hijo, no al padre, de su padre, pero por otra parte estamos viendo que hay una gran relación. Y sobre todo porque hay temas de conductas, sobre todo porque cuando hay violencia de género, cualquier procedimiento interviene, aparte del Ministerio Fiscal, sobre todo cuando hay menores, todavía mucho más, que se toman con muchísimo más cautela, las medidas cautelares que se adoptan, para o bien el alejamiento del causante, o sea, del respecto a la víctima. Del pedazo bestiado. Exactamente. Para que nos entendamos. Pero en este caso cuando más interviene, sobre todo, en este caso ya, sobre todo, ha pasado tres veces la línea roja de agredir e intentar asesinar a su propia hija, es decir, intentar acabar con la vida de su propia hija. Muy, muy laxa y el ingenuo, el ingenuo Luis Magán, que tiene alma de niño, por eso además es tan divertido el tío. Total. Suscribo. Pues plantea... Suscribo, aparte de mi amigo, suscribo. Plantea que, bueno, que la ley tendría que estar para protegernos a los buenos y que los malos pues paguen. Pues no, querido mío, lamentablemente en nuestro país constatamos en más ocasiones de las que quisiéramos, ¿verdad, Fernando? Que nada que ver, aquí es al contrario, por algún motivo el delincuente es el que goza de la protección del gobierno y de la protección de la ley. Y esto también me hago venir bien, el porqué ante determinados... Y los españoles tenemos gran desventaja también, ¿no? Porque quiero recordar que se prohíbe que se exhiba la cara, el careto, si me permiten esta macarrada, muy en la línea de Óscar Puente. Ah, por cierto, ahora que me acuerdo, ¿saben que han pedido el gobierno a una televisión local? No me pregunten de dónde, porque no lo recuerdo. Una televisión local, han metido una multa o piden efectivamente que le meta una multa importante porque se han referido a Óscar Puente como el ministro primate. Bueno, nosotros hemos tenido la ocasión de ver el viernes pasado en el Mundo al Rojo de Jesús Ángel Rojo. Pues el viernes tuvimos la oportunidad de tener una fotografía congelada. Yo me refería a él como verdaderamente el hombre de Atapuerca. Y yo les digo que esto no puede ser delito, es constatar una absoluta realidad. ¿Y por qué les he contado yo esta circunstancia? Bueno, pues porque al final siempre quienes terminamos pagando el pato son los ciudadanos de bien, pero este gobierno protege sistemáticamente a los delincuentes, de una o de otra manera. Les quiero dar un mensaje. Porque si usted tiene artrosis y padece de artrosis en las manos, si usted conoce a alguien, un familiar, padre, madre, cualquier persona, un hijo, no sé, cualquier persona que sufra de esta patología tan inhabilitante, yo tengo algo que contarles esta noche. Miren, existen varios tratamientos. Anda, que estamos buenos los dos con la garganta. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Yo creo que ustedes los conocen especialmente si sufren de esta patología tan inhabilitante. Analgésicos, antiinflamatorios, con droprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Bueno, ahora surge otro tratamiento muy eficaz, pero muchísimo más cómodo. Miren, los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos le dan masaje, vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted o bien descansa tranquilamente, que también se lo merece, o realiza alguna actividad que sea, bueno, más o menos ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Un teléfono para más información, 900, 730, 122 y además consígalos con un tensiómetro gratis. Nos vamos, acompáñennos en la recta final del programa. Regresamos, ya saben, en 0,0. Regresamos, ya saben, en 0,0. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Y la fiscal rebaja la pena de una joven, de una mujer que degolló a su madre. Por si no fuera poco, convivió con el cadáver durante cuatro meses. Bueno, pues ha llegado a un acuerdo, puede ser que rebajen la pena. El Ministerio Fiscal, como les digo, ha rebajado la pena solicitada por una tal María Terecha, la joven, que junto a su novio de 17 años en el momento del crimen, asesinó a la madre de ella, Ana Torotoba Andanova, creo, algo así. Tampoco son de Tomilloso. ¿Dónde está ahí? Perdón, esto era, creo que Alicante. Lo que si era ella de Jaén, esta señora. ¡Ah, sí, sí! Decía yo que no era de Tomilloso, pero efectivamente, muy bien traído. Luis tampoco, desde luego, era de Jaén. Residía, en cualquier caso, esta mujer en su piso de Alcudia, de Crepins, para robarle este fuelmóvil y pagar una deuda de 20 euros. Escuchen, por favor, que el joven tenía con su camello por un puñado de marihuana. Tras el reconocimiento de hechos de la acusada, que ahora tiene 22 años, y el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, la fiscal solicita 23 años y medio de cárcel a los 30 que inicialmente empedía para procesarla, con la que, a la espera de lo que dictamina el verito del jurado y la sentencia del magistrado, la joven podría haber reducido su condena en casi 7 años. Una individua puede llegar a degollar a su madre en compañía, al parecer, según dice, de su novio menor, para robarle a la pobre mujer 20 euros para saldar una deuda por un puñado de porros. Esto es cierto. Terrible, terrible. Bueno, pero es terrible el contexto. Es decir, es el año 2020 cuando se produce esto, en abril del 2020, el 1 de abril del 2020, parece que fue. En pleno confinamiento. En pleno confinamiento. Y el individuo que es su novio, que en aquel momento tenía 17 años, pero bueno, es menor porque le faltaba un mes y 15 días para cumplir 18 años, va a casa de la sudsodicha con unas barras de pan para que la policía no le pare en las calles, porque en aquel momento no se podía transitar, con un cuchillo de cocina y le piden a cargársela. Lo que hablábamos antes del caso de Begoña Villacís y de la marihuana es el resultado. O sea, el resultado, probablemente, aparte de que estaban los dos absolutamente dementes y que el confinamiento los hizo todavía más piraos, es el consumo de droga lo que ha llevado a este caso, a un caso terrible. Porque la niña tenía 18 años. Cuando mata a su madre, la degolla, se sienta a degollarla, hace un primer corte, después de que la haya atizado el novio un montón de golpes, está ya la mujer aturdida y que dice que tiene un poquito de frío, y luego se fuma un peta, un peta o un cigarrillo, ella dice que fue un cigarrillo, pues probablemente sería un peta porque eran consumidores de marihuana, y la vuelve a degollar hasta matarla. Y ella le dice a la madre, en la versión que ella da, en sus interrogatorios, dice, mamá, ¿cómo hemos podido llegar a esto? O sea, es que es alucinante. O sea, nosotros vemos esto, esta crueldad, en una serie de Netflix o de HBO y tal, y decimos, el cabrón, perdón, el miserable, el guionista, qué cabeza tiene, qué imaginación, qué astorcia tiene. Y pasa la realidad, siempre supera la ficción. A ti, como te gusta tanto tirar de aforismos y de refrán, la realidad siempre supera la ficción por si fuera poco, y naturalmente el contexto, el colchón histórico sobre el que se sostiene este caso, el tiempo de confinamiento hizo que esta individua, y supongo que el novio menor en aquel momento también conviviera, desde el mes de abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, con el cadáver de la madre. Sí, primero en el pasillo, y luego en el momento. O sea, esto es increíble. Sí, sí, es la persona que ha sido antes. El novio, con el asesinato, que es el que inicia el asesinato de la madre, al ser menor, tiene una condena, para que veamos un poco la dimensión que tiene nuestra justicia, de siete años de internamiento. En un centro de menores. En un centro de menores, siete años. Cuando él tiene ya, ahora tendrá... Casi 28. No, de 18 tiene, han pasado cuatro años, pues tendrá 22, ¿no? Casi, 22 años. Y está en un centro de menores. Pues como ella, ella tiene 22 años en estos momentos, la diferencia a lo mejor eran unos meses, tú ya lo has precisado, que el novio tenía 17 años y pico. Sí, casi 18, le faltaba un mes y medio. Y la muchacha pues tendría 18 recién cumplidos, porque ambos tienen 22 en estos momentos. Drogadictos y asesinos. Es un caso muy, no parecido, pero sí con una cierta similitud al caso de la katana, del asesino de la katana. Es decir, que una katana, pues, decapita a los padres. Un caso que fue tremendo hace unos años en España. ¿Eso era por droga o porque estaba pirada? No, no, era porque tenía una cierta desviación, lógicamente enfermiza o enfermiza. Y era menor de edad, es decir, el asesino de la katana tiene menor de edad, ¿no? En este caso, el problema está, yo creo que es un problema social que se radica en las familias que están, en este caso lo desconozco, pero desestructuradas. Es decir, en este caso desconocemos si la madre tenía progenitor o no, el padre intervenía y demás, ¿no? Es decir, que habría que ver el contexto en el que se han creado este, que no es justificante ni justificación, ¿no? Una madre muy joven, 46 años. Pues ya te indica si la madre era de esa edad, lógicamente, pues, concibió a su hija con muy poca edad, con corta edad, ¿no? A ver, independientemente de eso, que no justifica absolutamente nada, vuelvo a insistir que es un problema social de que, en este caso, la política y el ayuntamiento y, sobre todo, los centros que de alguna forma pueden ayudar a personas que tienen una grave deficiencia. Es decir, en este caso desconozco el perfil desde el punto de vista médico de los dos, ¿no? Es decir, lo hicieron con pena... Hombre, te lo puedes imaginar, porque alguien que convive... Bueno, pero por 20 euros que asesinen a su madre y, sobre todo, con la frieldad en la que se perpetúa el hecho, pues, pues, es evidente que deja, yo creo que, francamente, claro, que no estaban en su sano juicio, que no están en su sano juicio... Eso no dicen los especialistas, ¿eh? No, no. No, pero que digo que choca. Los valencianos, quiero decir, los que tratan de este tema. Que choca que no se haya podido, digo, en este caso, a lo mejor que haya algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de... Dice dos forenses que les han tratado textualmente en el juicio... Sí, que no hay ningún tipo de arrepentimiento ni... No, no, no. Tienen intactas sus capacidades mentales. Los dos forenses del servicio de valoración que hacen eso. Sí, sí. Los dos, con respecto a los dos. O sea, que es que el mal muchas veces lo intentamos como envolver en que es un... Porque la sociedad les ha vuelto así o porque tienen una enfermedad mental. No, es que hay mal. Es que en este mundo hay mal. Hay gente muy mala. Ya, pero Luis, pero en este caso, uno de los dos puede ser así. Pero los dos coinciden. Bueno, porque sí, porque son novios. Porque... Esa tentación... No, pero yo... Se vuelven de la misma opinión. No, porque todos hemos dormido en varios colchones y no nos hemos convertido a las personas con las que hemos compartido el colchón. No, no me venda esta película porque no... ¿Has compartido colchón con una asesina? No, me refiero a decir con conductas... No, pero... Porque yo lo cuento, ¿eh? No, 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 Dios me libre. Soy una contadora de cosas. No, pero en este caso, en este caso, el salvaje, es decir, cómo se perpetúa el asesinato de la madre y con qué frialdad, ¿no? Es decir, que hasta incluso después de la primera cuchillada, es decir, la primera corte que se le produce, que incluso todavía está en los estertones de la muerte y no... O sea, se fuman un cigarro, no te voy a decir lo que fuera, tal, y que son capaces de... Solo por el dinero, a mí me... No, 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 no solo por el dinero, no. Es la justificación del crimen, desde mi punto de vista, es la droga. Es decir, cuando tú te drogas, se te va la olla. Claro, pero porque había... Y hace cosas que probablemente que no lo haría. Claro, por eso es kilman la cuenta de la madre... Es bastante difícil, sin ningún momento... Señores, es bastante difícil decir que porque alguien se fume cuatro petas o ocho porros de marihuana, alguien va a asesinar a una persona. Decir esto me parece una verdad. No, pero es que... Bueno, perdón, ahí tenemos el resultado. Y yo creo que está acertado Luis. Había más. Yo creo que está acertado Luis. Había más. Independientemente de lo que pudiera haber en el núcleo familiar de ahí, de ese núcleo familiar, lo que está apuntando Luis yo creo que es muy acertado. Pero que no ha sido la droga, no ha sido el consumo de marihuana. Pero uno de los motivos... Es que esta gente es perversa. Claro, no, no. Es perversa. Que no lo estoy justificando, quería maravilloso. Y se acrecienta naturalmente con la ingesta de tóxicos. Sino que no sería la primera vez, si tuviéramos tenido acceso a los autos o pudiéramos verlo, no es la primera vez que estos señores, estos señoritos, bueno, estos individuos, por no llamarle indeseables o asesinos, bueno, bueno, sí que no merecen tampoco estar entre nosotros en la sociedad. Otros que no deberían haber visto la luz del sol. Bueno, pues haber paseado por alguna cuneta en algún momento. Es decir, en este caso, en este caso, escucha, no, pero don Luis no se rías, es que es una forma de decir, usted cuando tiene un perro con rabia, usted le va a tratar, váyase un veterinario con un perro con rabia. No me pongas el ejemplo de un perro, ¿eh? No, escuche, pero es que... Es mi debilidad. Es que no quiero polemizar con este asunto, pero cuando hay una cosa que sobre todo es la vida de una persona humana, prevalece sobre todo lo demás. Y eso, y es un principio general. Totalmente. Es decir, un principio general. Con lo cual, estas... Y ya me despido completamente. No, no, no te despides, te quedas aquí hasta el final. No, me refiero que no quería absorber todo, pero que muy acertada ha hecho la reflexión don Luis sobre este tema en el que hay algo, yo creo que hay una connotación que aparte de la droga existía. Bueno, pues yo voy a recoger las palabras de Luis Magán para presentar el último suceso, el último caso que vamos a analizar con Luis Magán y con Fernando Fanego. Es que hay gente mala. Miren ustedes, el hombre, este es el titular, se lo he dado en el sumario, el hombre que mató a su pareja de 49 puñaladas, sabía lo que hacía. Es decir, que ya está bien efectivamente de pensar que si se fuma cinco porros de marihuana, pues de huella a su madre. No, mire, no. O sea, la respuesta no. Seguro que no. O sea, no sé, me enfrento a debatirlo en cualquier foro. Naturalmente tiene que haber una previandas. A lo mejor es esa maldad, esa perversión, ¿no? O el alcohol que naturalmente pues te nubla la razón y naturalmente puede colaborar en que alguien haga una verdadera salvajada. Pero yo creo que tiene que haber un caldo de cultivo como, por ejemplo, este pedazo de bestia. Oiga, casi 50 puñaladas. Además de escucharme, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Les ruego, por favor, que por un momento empiecen uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si continúo, pues nos quedamos sin tiempo para el programa. Oiga, 49 puñaladas. Los peritos que examinaron a Francisco Javier MC, acusado de matar a su pareja al asesinarle con 49 puñaladas en zonas no vitales en abril de 2004, han determinado que sabía lo que hacía cuando acuchilló a la víctima, aunque le han diagnosticado un trastorno esquizotípico que le imposibilita evitar sus actos, pero no le impide ser consciente de ellos. El psiquiatra y la psicóloga dijeron que el acusado es una persona obsesionada con la culpa y que se extraña de sí mismo. Primero vamos a coger esta información con pinzas y después nos vamos a preguntar qué carajo hacía este tío en la calle. Hay una cosa que yo quería referir sobre todo porque hay una figura en el código penal, además que se aplica en estos casos que son lógicamente extremos, que no son, gracias a Dios, no son todos los días lo que se ven. De asestar 49 puñaladas o cortes, que algunos serán letales, otros no, es decir, para que se pueda aplicar el artículo 139.2 del código penal en ensañamiento. Es un agravante, un agravante de la figura del tipo. En este caso es muy complicado para determinados asuntos, como en este caso que ha habido 49 puñaladas, a partir de qué momento se considera el daño, el exceso de daño o de querer hacer daño y sufrimiento, causar más del sufrimiento a la víctima. Es decir, en esto hay ríos de tinta en nuestros textos legales, a la hora de aplicar este tipo de agravante a la figura, es decir, el ensañamiento. A partir de qué puñalada produce la muerte y deja de causar dolor a la víctima. Pero es que eran órganos no vitales, pero eso tuvo que acanarse. En este caso, yo no conocemos, como bien sabes, no estamos personados en los autos y no podemos hablar sobre una cosa, que no estamos leyendo sobre el tema de lo que se ha tramitado en las diligencias previas, el procedimiento que se ha instado para este tipo de asesinato. El ensañamiento es una figura que se contempla en nuestro código penal. Claro, a partir de qué puñalada se considera como exceso de dolor a la víctima, si a partir de la segunda que le has asestado ya has acabado con su vida. Es decir, ya no es un dolor deliberado de la víctima, que no es el caso. Es decir, que en este caso, por lo visto, le da cuarenta y nueve puñadas, que son cortes, algunas de profundidad, que producen la muerte por el desangramiento de la víctima. Es decir, pero eso causa dolor. Pero en cualquier caso, yo lo que sí reclamaría a la sociedad, a las instituciones y a las administraciones que tal, y a los especialistas, en este caso a los médicos, a los doctores, porque este tío supongo que le habrían tratado en algún momento de su trastorno, lo que ellos llaman trastorno esquizotípico, identificar el riesgo que puede tener para su entorno. Es decir, yo creo que ese tipo de informes... Hubo un movimiento en Italia que era la antipsiquiatría, que hizo en los años 60 o 70, no recuerdo, una corriente que hizo cerrar los manicomios. Pero los manicomios era también una defensa de la sociedad. Es decir, hay gente que termina matando, desafortunadamente, a su padre o a su madre, porque la no aguanta y la mantienen ahí en su casa, porque es un esquizofrénico que no responde a sus actos. Si no responde a tus actos... O que no está medicado... Adecuadamente, porque no se medica, porque no está medicado convenientemente, con un trastorno mental medicado y bajo, naturalmente, supervisión y con un control, naturalmente es una persona que puede estar integrada. Otra cosa distinta son casos, como bien ha traído Luis Magán, recordamos una persona con esquizofrenia que terminó asesinando a su madre con Alzheimer, que era un hombre que no se tomaba la medicación. Es un caso más o menos reciente. ¿Quién controla la medicación de este hombre? ¿Y qué hace este hombre viviendo con una anciana de noventa y tantos años? El problema está que yo creo que es un problema que la sociedad, digo, adolece, nuestra sociedad en este caso, adolece de tener los medios necesarios para poder atender ese tipo de reclamos de personas que padecen este tipo de cuadro clínico. Sobre todo porque hay que tener con cautela, perdona Luis, la determinación de tener interno a una persona así. Es decir, porque determinar, no soy especialista, porque yo por mi responsabilidad civil las temas que yo abordo suelen ser de daños personales, pero no de psicológicos, es muy complicado, psiquiátricos, muy complicado. Es decir, en este caso evaluar y sobre todo determinar el internamiento de la persona en un centro. Es decir, ¿por qué? Pues porque tú evalúas, como si dijéramos, la evolución, la trayectoria que ha tenido el enfermo con esa tipología con el resto de los individuos que conviven con él. Y cuando no ha habido ninguna episodio anterior, ¿cómo vas a internar a una persona con ese cuadro cuando no ha cometido ningún tipo de fechoría? A lo mejor le da por otra cosa. Hasta que el momento llega y dice, pues me tiro por la ventana o te tiras y por la ventana. Tienes toda la razón. Ojalá todos los psicópatas se tirase por la ventana antes de asesinar a alguien y tirarse luego por la ventana. Pero tienes toda la razón en ese sentido. Pero tenemos que tener también en cuenta algo que se ha dado después del confinamiento y la pandemia, que ha sido un aumento considerable de trastornos mentales. Desde las ansiedades, depresiones mentales. Los primeros de la jefatura de gobierno, los que han tenido. Los primeros que han tenido ese tipo de trastornos han sido la jefatura de gobierno. Probablemente. Pero podríamos dirigir recursos que yo creo que ya no tienen sentido, que se necesitaría mucho más recursos, pero recursos para determinadas cosas que han pasado hace 80 años, por ejemplo, ley de la memoria histórica y la recuperación de no sé qué, a gente que tienen el presente y el futuro. Muy condicionado por sus enfermedades. Es decir, es que en este caso yo no sé si es el mal o realmente es que estaba totalmente trastornado. Estaba absolutamente trastornado y lo que tenía que haber hecho sus médicos es haberle internado porque podría suceder una cosa como esta. Está claro. Esa era la reflexión. Bueno, se nos termina el programa, chicos. ¿Habéis ido a la Feria del Libro? Sí. Intenté ir el domingo, pero no llegué. Pero creo que este fin de semana no pasa. Pues venga, tenemos plan. Os hago la agenda yo, si queréis. Planazo en la Feria del Libro, por supuesto, tenemos millones de ocasiones. Va a firmar, bueno, vuelve a firmar Jesús Ángel Rojo en la caseta 24 de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde el próximo domingo. Fijaros qué buena hora de 11 a 2 de la tarde. Después de ejercer el voto. Después de ejercer nuestro derecho al voto. Perfectamente. Oye, que hasta las 8 de la tarde tenemos tiempo. Claro, por eso. De asustar a los colegios. Así que pueden ir a la Feria del Libro a compartir con Jesús Ángel Rojo la firma. Además de cuando éramos invencibles. Hombre, dada la situación que vive España de pauperación, no me negarán que de pronto un domingo lleno de luz y de pronto leer cuando éramos invencibles. Esto es un subidón. Se pongan como se pongan. Pero el subidón, perdón, será cuando junto con Jesús Ángel tengamos la suerte de contar con tu presencia en la Feria del Libro y firmando tu próximo libro. Bueno, no he llegado a tiempo. No he llegado a tiempo. La verdad es que no. Pero bueno, la verdad es que he estado afortunadamente en diferentes ocasiones, como cinco ya, y es una experiencia maravillosa. Esperamos que Jesús Ángel Rojo disfrute muchísimo y por supuesto todos los telespectadores que a buen seguro querrán que les firme el libro, charlar con él y sobre todo disfrutar de un maravilloso domingo en el Parque del Retiro de Madrid que a mí no me puede gustar más y además con la Feria del Libro. Le recuerdo la caseta 24 de 11 a 2 de la tarde. Y bueno, pues señores, pues con este planazo nos vamos a despedir y que nos reencontramos pronto. Fernando Fanego, muchísimos... Ah, que me dicen que todavía tenemos tiempo, perdón. Ah, que... Muchísima, Fernando de Albo, ¿no? Me han dicho que todavía teníamos tiempo y estábamos en esa parte amable del programa que es la Feria del Libro, decía Luis Magán que ya había estado... Sí, pero es que merece la pena. Animar a todos nuestros telespectadores de que vayan, es una fiesta, una fiesta del talento... Y del libro de Pampel, por favor. Y de la cantidad de autores que hay, autores jóvenes, mayores, más mayores y tal, y que de alguna manera nos ofrecen no solamente el talento sino la visión que tiene sobre nuestro país, sobre un mundo tan complicado como el que vivimos, un mundo que, aunque nos parezca apocalíptico, realmente es un mundo que tenemos que conservar la esperanza, sobre todo para las nuevas generaciones, y un mundo en el que mostréis los autores, el que tenéis el talento de convertir esa mirada en una reflexión y luego volcarla en páginas en blanco, de transmitirnos conocimiento, entretenimiento o diversión. No falten a la Feria del Libro y sobre todo no falten a comprarle el libro a Jesús Ángel que merece la pena. Desde luego, desde luego que sí. Y además es una buena oportunidad, ya que tenemos a un papá muy entregado, pues también de... solo se ama lo que se conoce y es una buena oportunidad de que los niños encuentren en esta Feria del Libro un acercamiento a la lectura, algo fundamental en la formación de cualquier ser humano. O sea, la idea de... Y de las cosas que mejor puedes dejar legados... ...de los pequeños... ...de las mejores cosas que puedes dejar legados a los menores, a tus hijos, a un familiar, a cualquiera, ¿no? El dejar aparte de una cultura y tenemos la suerte de vivir en un país que tiene una lengua de las más ricas del mundo, sino la que más... Hombre, aunque algún queretino se lo quiera cargar. Hombre, por supuesto, pero casualmente están porque España, si hay alguna de las cosas que carece es de personas que leen. Esto sí que... Y eso es un problema, decir, la lectura. Yo por mi trabajo, aunque no quisiera leer, yo tengo que leer todos los días. Sí, pero no es lo mismo. No, ya, no es lo mismo, exactamente. Una cosa es la documentación que tenemos que tener para escribir o para resolver un caso, pero el placer de leer... De poder tener la lectura de un libro en el que... Sin que tenga que ver, además, de esto sabe mucho Luis Magansi, que tenga que estar relacionado, ¿verdad?, a nuestro trabajo, bien por realizar un programa, bien por escribir un libro, bien por ofrecer una conferencia, ¿no? Donde hay que leer mucho, pero no, por el simple placer de leer sin más. He tenido que obtenerme el libro de Jesús Ángel Rojo, ¿eh? Qué en duda. Es fabuloso. Vamos a por el... Y es de las cosas más interesantes, sobre todo, mejor documentadas de los libros. Es decir, te va a gustar más o menos la prosa, pero es de los libros mejor documentados. Vamos a superar la cifra del año pasado, que fueron 1.213.000 visitantes, la Feria de Madrid, la Feria Libro, y vamos a superarla, entre otros, con tu visita. Escucha, a ver si llegamos a la cifra del paro, a la real, ¿no? Mira, me encantaría que se pudiera igualar la cifra del paro que tenemos en España, que fuera más o menos antes de la Feria de Madrid, que sería... Lo tenemos difícil, este año lo tenemos difícil, con respecto a Feria de Madrid. Ya, por eso, pero no dejas en una cifra. Bueno, y además, ya que hablábamos del riquísimo idioma español, y por supuesto, claro, podemos vanagloriarnos en España de tener autores de renombre, pues bueno, se convierte en un auténtico suceso por cerrar el programa en nuestra temática, que tanto incauto, que tanto cretino, que tanto soplagaitas, y que tanto abraza farolas en homenaje al periodista deportivo José María García, que hablaba de abraza farolas, ¿verdad? Y la metraserillos. Que sus hijos hablen, aprendan y se desarrollen en castellano, en español, frente, en fin, a otras lenguas que hablan en un número muy inferior y que, desde luego, en modo alguno, pueden alcanzar las cotas de excelencia en la literatura que tiene el español. En fin, sobra citar autores. Así que sí, eso es un verdadero suceso en el que, por cierto, algunas autonomías, algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y que de pronto también esperábamos que se pusieran las pilas en este sentido, pues al final tampoco se las ponen. Hay que defender el castellano porque, y ahora sí que es un suceso, hablar del español que nos une, muchos quieren matar el idioma. En fin, señores, ahora sí que nos vamos. Muchísimas gracias, Luis Magán, por acompañarnos. Muchísimas gracias, querido Fernando Fanego. Nosotros nos vamos, pero sí, veníamos de un momentazo en la Feria del Libro de Madrid el próximo fin de semana, que está ya a la vuelta de la esquina, pues nos vamos también haciéndoles soñar. Cierren los ojos porque les llevó al corazón de la Costa del Sol, concretamente les llevó hasta el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Señoras, señores, buenas noches a todos. Gracias por ver el video.